Bueno, felicidades en las Mary Crisma y Mary Crisma por everybody, yes Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Óyeme bien que lo pasen bien así en estas Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas felicidades, digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Mira, 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 mira que gocen mucho y gasten poco en las Navidades Y que el Año Nuevo les traiga muchas prosperidades, digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades A ti te curé, a su familia y sus amistades Yo feliciano, les desea felicidades y digo yo Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades Felicidades, felicidades, felicidades pa' mi familia y mis amistades 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitantes! Te lo digo yo, mira a Johnny Pacheco y todo lo suyo en las navidades Yo le deseo que gocen mucho y que coman más y que gocen las navidades Te lo digo yo, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitantes! Jerry Masucci, escucha que te estoy diciendo lo que tengo para ti Una lata de morcilla y un galoncito de mami, ¡Escúchale! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitantes! ¡Feliz, feliz, feliciano a ti te desea muchas felicidades! Oye, y que te comas todo lo que tú quieras, que goces mucho pa' arriba en las navidades ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades pa' mi familia y mis habitantes! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades Gracias por ver el video.